El Levante presentó sus nuevos trajes para la presente campaña con unos modelos de excepción y es que los jugadores de la primera plantilla se atreveron a lucir los nuevos diseños tanto de sport como de vestir para esta temporada, una experiencia muy enriquecedora para los jugadores. Pues bien, creo que es algo bonito, algo innovador, muy moderno y yo creo que bien, nos encontramos muy a gusto y bien, ahora sobre todo que nos da resultados. Resultados para un equipo que si luce tan bien los trajes como juega el fútbol, dará mucho que hablar esta temporada. Lo que está claro es que dentro de la familia Granota siempre hay alguno más coqueto que otro. ¿Quién es el que mejor desfila del vestuario? ¿Quién crees tú que es el más coqueto de todos tus compañeros? Bueno, más bicho. Soy yo, claramente soy yo. No hay otro. Aquí uno y otro, cada uno de ese estilo. Está claro que ni uno vamos a salir para modelo, pero bueno, lo que he dicho antes, ya un ratito aquí bueno entre los compañeros y entre vosotros y es lo principal. Porque el Levante vuelve a demostrar que un año más sea dentro o fuera de los terrenos de juego, está de moda.